Música Hace tiempo que guardo un saldimiento Recordando lo que tuviste en día Hace tiempo que yo guardo un saldimiento Porque mi alma, pobre alma, no te olvido Nuestras vidas son horas tan distintas Tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo Es muy triste querer tanto a mi quietita Y llevar en el alma tanto orgullo Dime que me dices quieta linda Veo que me tienes enyerrado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado No te colpo de ser falsa y traicionera Te perdono porque todavía te quiero Y al que pase muchas, muchas primaveras Olvidarte, miedo, odrio, te lo juro Dime que me diste quieta linda Veo que me tienes enyerrado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado